Grupo Cero Televisión Hola, saludos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Bienes. Programa 263 de Poesía más Poesía. Muy bien. Seguimos avanzando. Cruz, la primicia. Pues marchando. Bueno, hoy vamos a presentar a un poeta norteamericano que se llama Raymond Carver y que es el marido de una poeta que presenté la vez anterior o la anterior, que era Tess Gallagher. ¿Tess qué? Tess Gallagher, digo que... Su esposa. Su esposa. Poeta, pareja de poetas. Sí, empecé a trabajar a Raymond Carver. Presenté antes a la mujer, que la descubrí después, y ahora sí que traigo a Raymond Carver. No hay tampoco mucha cosa de la historia, de datos, entonces tomé dos referencias y luego tomé un fragmento del texto que... Tengo poca batería. De un libro que escribió la mujer sobre él, entonces tomé un fragmento para presentarle. Raymond Carver fue un cuentista y poeta nacido en Clarke, Oregón, en 1938. Considerado como uno de los escritores más influyentes del siglo XX de la literatura norteamericana, fue uno de los mayores exponentes del realismo sucio. Su obra se caracteriza por relatos, en su mayoría ambientados en la región noroeste de los Estados Unidos. Algunos de sus libros más destacados son ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? De 1976, de que hablamos cuando hablamos de amor, de 1981, o Catedral, de 1983. Falleció en Port Ángeles en 1988 en plena madurez creativa, poco antes de cumplir los 50 años a causa de un cáncer de pulmón. Todos nosotros es una antología de su obra publicada por Battle Dibbi en 2007 con traducción de Jorge Priede. En el año 2019, la editorial Anagrama publicó su poesía completa bajo el mismo título. Dicen, Carver no escribe poesía de manera circunstancial, entre relato y relato. Más bien, al revés, la poesía es para él un cauce espiritual del que se desvía para escribir sus relatos. Eso afirmaba su viuda, Tess Gallagher, en el prólogo de la edición original de All of Us. Bueno, yo creo que está bien que leamos sus poemas y vamos conociéndole. Empieza Clemence, me parece, ¿no? No se oye, Clemence. Micrófono. No se oye. No, prende, prende la regla. Claro, que no puede, no puede, está intentándolo. Leo, Leo yo, mientras arreglas. Micro. Aquí está bien, ¿no? Sí. ¿Aquí se escucha? Sí. Bueno. Reloj de Kafka. Tengo un oficio con un diminuto salario de ochenta coronas y unas infinitas ocho o nueve horas de trabajo. Devoro el tiempo fuera de la oficina como una bestia salvaje. Algún día, espero sentarme en una silla en otro país, frente a una ventana con vistas a campos de caña de azúcar o cementerios maometanos. No me quejo tanto del trabajo como de la lentitud del tiempo cenagoso. Las horas de trabajo no pueden dividirse. Las horas de trabajo no pueden dividirse. Siento la presión de las ocho o nueve horas enteras incluso en la última media hora del día. Es como un trayecto en tren que durará noche y día. Al final te sientes completamente abrumado. Ya no piensas en la tensión del motor o en las colinas o los campos llanos, sino que atribuyes todo lo que ocurre solo a tu reloj. El reloj que sostienes todo el tiempo en la palma de la mano y que sacudes y que te llevas, incrédulo, lentamente a la oreja. Un relato Comenzó el poema en la mesa de la cocina, con una pierna cruzada sobre la otra. Escribió un rato, como si solo le interesara a medias el resultado. No era como si no hubiera ya bastantes poemas en el mundo. El mundo tenía suficientes poemas. Además, llevaba meses fuera. Hacía meses que ni siquiera había leído un poema. ¿Qué clase de vida era esta? ¿Una vida en la que alguien estaba demasiado ocupado incluso para leer poemas? Eso no era vida. Luego miró por la ventana, colina abajo, a la casa de Frank. Una bonita casa junto al río. Se acordó de Frank abriendo la puerta cada mañana a las nueve, dando sus paseos. Se acercó más a la mesa y descruzó las piernas. La noche anterior había escuchado el relato de la muerte de Frank de Boca de Ed, otro vecino. Un hombre de la misma edad que Frank y un buen amigo de Frank. Frank y su mujer veían la televisión. De repente jadea dos veces, se echa hacia atrás en la silla, como si le hubieran electrocutado, así de rápido. Estaba muerto. Perdía el color. Estaba gris, volviéndose negro. Betty sale corriendo de la casa en camisón. Corre a casa de un vecino donde hay una chica que sabe algo de masajes cardíacos. Ella estaba viendo la misma serie. Vuelven corriendo a casa de Frank. Frank está completamente negro ahora, en su silla, delante de la televisión. Los policías y otros personajes desesperados se mueven por la pantalla. Elevan la voz. Se gritan entre ellos, mientras esta vecina arrastra a Frank desde su silla hasta el suelo. Le desgarra la camisa. Se pone a ello. Frank es la primera víctima real que ha tenido. Coloca sus labios sobre los labios helados de Frank. Los labios de un muerto. Labios negros. Negro su rostro y manos y brazos. Negro también su pecho, donde se ha roto la camisa. Dejando a la vista el escaso bello que allí crecía. Ella continúa mucho más tiempo de lo que sería razonable, presionando los labios contra sus labios inertes. Luego, parando para golpearle con los puños apretados, presionando sus labios de nuevo y otra vez más. Incluso cuando ya era demasiado tarde y era evidente que él no iba a volver, ella continuó. Esta chica le golpeaba con sus puños, le llamaba de todo, estaba llorando cuando se lo llevaron. Y a alguien se le ocurrió apagar las imágenes que palpitaban en la pantalla. El Minué Mañanas resplandecientes Días en los que deseo tanto que no deseo nada Solo esta vida y nada más Aún así, espero que no venga nadie Pero si viene alguien, ojalá sea ella La que tenía estrellitas de diamante en la punta de los zapatos La chica, la que vi bailar el Minué Esa antigua danza, el Minué Lo bailaba como había que bailarlo Y como ella quería Ahí se termina Lluvia Me desperté esta mañana con unas ganas terribles de quedarme en la cama a leer Me resistí durante un minuto Luego miré por la ventana la lluvia Y me rendí Me puse por completo a merced de esa lluviosa mañana Volvería a vivir de nuevo mi vida Cometería los mismos errores imperdonables Sí A la mejor oportunidad Sí Felicidad Es temprano y todavía está oscuro afuera Estoy cerca de la ventana con un café Y las cosas usuales de la mañana que pasan por mi cabeza Cuando veo al niño y a su amigo Caminando por la carretera para dejar el periódico Tienen puestas gorras y suéteres Y uno de los niños tiene un maletín sobre sus hombros Son muy felices No dicen nunca nada estos niños Pienso que si pudieran Se tomarían del brazo del otro Es temprano en la mañana Y hacen todo juntos Se aproximan lentamente El cielo está llenándose de luz Aun cuando la luna se refleja Pálida sobre el agua Tanta belleza Donde durante un minuto La muerte y la ambición Incluso el amor No pertenecen Felicidad Felicidad Llega inesperadamente Y sigue su rumbo Realmente Cualquier mañana Puede dar cuenta de esto Por la mañana Pensando en el imperio Apretamos los labios Contra el borde esmaltado de las tazas E intuimos que esta grasa E intuimos que esta grasa que flota en el café Logrará que el corazón se nos pare cualquier día Ojos y dedos se dejan caer sobre los cubiertos de plata Que no son de plata Al otro lado de la ventana Las olas golpean Contra las paredes desconchadas De la vieja ciudad Tus manos se alzan Del áspero mantel Como si fueran a hacer una profecía Tus labios Se estremecen Te diría que Al diablo con el futuro Nuestro futuro Yace en lo más profundo De la tarde Es una calle angosta Por la que pasa un carro Con su carretero El carretero nos mira Y vacila Luego Menea la cabeza Mientras tanto Rompo indiferente El espléndido huevo De una gallina De raza alegor Tus ojos se nublan Te vuelves para mirar el mar Tras la hilera de tejados Ni las moscas se mueven Rompo el otro huevo Seguramente Nos hemos empequeñecido Juntos La otra vida Tiene un epígrafe De Lou Lipsit Ahora A por otra vida Una vida sin errores Mi mujer Está en el otro lado De esta casa móvil Levantando Acta contra mí Oigo su pluma Arañar Arañar De vez en cuando Se para Y la oigo llorar Luego araña Araña La niebla Se levanta Del suelo El dueño De esta unidad Me dice No dejes aquí Tu coche Mi mujer Sigue escribiendo Y llorando Llorando Y escribiendo En nuestra cocina nueva Seguimos un poquito Raymond Carver Es creador De una obra Donde predominan Donde predominan Los cuentos Plenos de personajes Ordinarios Gente sin importancia A la que le suceden Las mismas cosas Que a cualquiera Pero que a manos De este autor Se llenan De una luz Extraordinaria Esa misma cotidianidad Descarnada Confundible incluso Con lo que siente Y piensa El mismo escritor Se pasea Por su obra Poética Aunque se lo recuerda Por revolucionar La narrativa corta Norteamericana Con su realismo Sucio Él prefería La poesía A los cuentos Transformó Su vida Y su obra Gracias a su sobriedad Y a su segunda esposa La poeta Tess Gallagher Y ahora Bueno Comienzo Con el escrito El fragmento Del escrito De la mujer Que habla Sobre él Dice Raymond Carver 1938 1988 Aunque no haya Expresado De esa forma Mi dolor Por la pérdida De Ray Comprendo Que Leonard Bernstein Se metiera En la cama Durante seis meses Cuando su esposa Murió de cáncer De todas formas En mi familia Nadie habría podido Darse ese gusto Tienes que levantarte Hacer el esfuerzo De aparentar Normalidad Y cumplir Con lo que te toca Sin que importe Mucho Cómo te sientes Forma parte De la moral De la clase Trabajadora Supongo Y de ahí Venimos Ray y yo Ray me dijo Una vez Hablando De la época Anterior A nuestro encuentro Que nunca había tenido Tiempo Para caer En una depresión La voluntad De hierro A la que se refiere En uno de sus poemas Es necesaria Para la creación Y quizás Se forje A base De no tener Más remedio Que seguir adelante Dice Ray y yo Aprendimos juntos Algo más Aprendimos A seguir adelante Con esperanza Cuando unimos Nuestras vidas Hace casi 11 años En El Paso Texas Empezábamos a recuperarnos Tras haber cruzado Un desierto De desesperanza Entre ambos Dejábamos atrás Algo así Como 30 años De fracaso matrimonial Más tiempo Del que tendríamos Para reconstruir La confianza Buscamos juntos Un lugar En el que la confianza Fuera nuestra Segunda naturaleza Y prometimos Ayudarnos El uno al otro Solíamos decirnos No me idealices Cariño No me idealices Y puedes creerme Para entonces Ya habíamos Vivido lo suficiente Para saber De qué hablábamos Puede que sepas La historia Ray Había dejado El alcohol Un año Antes de irnos A vivir juntos Se sentía perdido Tenía miedo De no volver A escribir Se alejaba Literalmente Del teléfono Cuando sonaba Había tenido Que declararse Insolvente Un par de veces Aún recuerdo Cómo alzó Los ojos Al ver Mi tarjeta De crédito Ahora me parece Que entre los dos Logramos Que recuperara Las ganas De divertirse Y algo más Lo necesario Para sentir Un inmenso placer Viendo disfrutar A los demás Esto No había sido Siempre así Desde luego Tras su muerte He sido La depositaria De todos los recuerdos Y las historias Que la gente Sabía de él He leído Cartas de amigos Que le conocieron En el periodo Al que luego Se refería Como Raymond El malo Época En la que era Como dijo Un amigo escritor El hombre más triste Que haya conocido Nunca Veinte años después Ambos se volvieron A encontrar Y su amigo Quedó atónito Ante semejante Transformación Teodor Rueck Que Escribió Las cosas buenas Les pasan A los hombres Felices Y yo tuve El privilegio De ver Cómo Ray Se convertía En un hombre Feliz Recuerdo a menudo Lo contento Que estaba Por el mero hecho De sentirse vivo Precisamente por eso Lamentaba Tener que irse Tan pronto No hay por qué Ocultarlo Si hubiera sido Solamente Cuestión de voluntad Hoy Estaría vivo Podemos Seguir leyendo Los poemas Si os parece Ahora 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 Al menos Quiero levantarme Temprano Una vez más Antes De que salga El sol Antes Que los pájaros Incluso Quiero echarme Agua fría A la cara Y sentarme A mi mesa De trabajo Cuando el cielo Empieza a iluminarse Y aparece El humo De las chimeneas De las casas Vecinas Quiero ver Como rompen Las olas Entre las rocas No solo Oírlas Como por la noche Mientras duermo Quiero ver De nuevo Los barcos Que llegan De cualquier parte Del mundo Y cruzan El estrecho Los cargueros Viejos Y sucios Que apenas Se mueven Y los nuevos Buques De carga Pintados De todos Los colores Bajo el sol Tan rápidos Que cortan El agua A su paso No quiero Perderlos De vista Ni tampoco La pequeña Barca Que avanza Entre ellos O la estación Del práctico Al lado Del faro Quiero ver Como bajan A un hombre Del barco Y suben A otro A bordo Quiero pasarme El día Viendo estas cosas Y sacar Mis propias Conclusiones Detesto Parecer Egoísta Tengo Muchos motivos Para estar Agradecido Pero quiero Levantarme Temprano Una vez más Al menos Acercarme A mi sitio Con un café Y esperar Solo esperar A ver Qué ocurre La casa De atrás La tarde La tarde Era ya Extraña Y oscura Cuando aquella Vieja Apareció En el campo En medio De la lluvia Llevando Una rienda Venía Por el camino Hasta la casa La casa Detrás De esta De alguna Manera Ella sabía Que Antonio Ríos Había entrado En la hora De su última Batalla De alguna Manera No preguntes Cómo Ella lo sabía El doctor Y algunas otras Personas Permanecían Con él Pero ya Nada se Podía hacer Y entonces La vieja Trajo aquella Rienda A la habitación Y la puso A través De los pies De su cama La cama Donde él Se debatía Agonizante Luego Se fue Sin una palabra Aquella mujer Que alguna vez Habría sido Hermosa Cuando Antonio Era joven Y hermoso ¿Por qué habrá puesto La rienda A los pies De la cama? Tendrá un sentido Sí, yo me quedé Pensando lo mismo Buen viaje Le habrá dicho ¿O será Un cinturón De cuero La rienda? No Bueno La rienda De la vida ¿No? Como Como una manera De despedirse Parece ¿No? Asia Es bueno Vivir cerca Del agua Los barcos Pasan Tan cerca De la tierra Que un hombre Podría alcanzar Y quebrar Un gancho De uno De esos ausos Que crecen aquí Los caballos Corren salvajes Hacia el agua A lo largo De la playa Si los hombres A bordo Lo quisieran Podrían fabricar Un lazo Arrojarlo Y traer Algunos De los caballos A cubierta Algo Que les haga Compañía En su largo Viaje Al oriente Desde mi balcón Puedo ver Los rostros De los hombres Con la mirada Fija En los caballos Los árboles Y las casas De dos pisos Sé lo que ellos Deben pensar Al ver a un hombre Saludando Desde un balcón Su auto rojo Abajo En el camino Lo miran Y se consideran Afortunados Qué misteriosa Buena suerte Piensan Que los ha llevado Derecho A la cubierta De un barco Rumbo a Asia Aquellos años De realizar Tareas desagradables De trabajar En almacenes O como estivadores O simplemente De vagar Por los muelles Han sido Definitivamente Olvidados Aquellas cosas Les pasaron A otros Jóvenes Si es que Realmente Pasaron Los hombres De a bordo Levantan Sus manos Devolviendo El saludo Luego Permanecen Derechos Aferrando El riel Mientras la nave Pasa Suavemente Los caballos Se desplazan Debajo De los árboles Hasta quedar Bajo el sol Se quedan Como estatuas De caballos Mirando La nave Que pasa Las olas Rompiendo Contra el barco Contra la playa Y en la mente De los caballos Donde siempre Es Asia Una tarde Mientras Mientras escribe Sin observar El océano Siente Entre sus dedos El temblor De la pluma De su lapicera La marea Se retira Arrastrando Pequeñas piedras Restos De vida Marina Todo esto No tiene Nada que ver No Con el origen De su emoción No Su corazón Se acelera Porque ella En ese instante Ha decidido Entrar Completamente Desnuda En la habitación Somnolienta Por un momento No puede Imaginar Dónde está Se dirige Al baño Sacude Su cabellera Se siente En el inodoro Con los ojos Cerrados La cabeza Inclinada Las piernas Extendidas Abiertas No ha cerrado La puerta Del baño Él puede Verla Quizás Ella esté Recordando Lo que sucedió Esa madrugada Porque después De un rato Abre un ojo Y lo mira Y sonríe Con mucha Dulzura El regalo La nieve Comenzó A caer Tarde A noche Húmedos copos Cayendo Tras las ventanas La nieve Cubriendo La luz Del cielo Miramos Por un rato Sorprendidos Y felices Contentos De estar aquí Y no En otra parte Cargué De leña La estufa Ajusté El tiraje Nos fuimos A la cama Y cerré Mis ojos De una vez Pero Por alguna razón Antes de quedarme Dormido Recordé La escena En el aeropuerto En Buenos Aires La tarde En que nos vinimos Cuán yerto Y desolado Parecía Aquel lugar Mortalmente Quieto Excepto Por el rugido De las turbinas Mientras nos retirábamos De la puerta De acceso Y lentamente Enfilábamos Hacia la pista En medio De una ligera nieve Oscuras Las ventanas Del terminal Nadie se veía Ni siquiera El personal De tierra Es como Si todo el lugar Estuviera de duelo Dijiste Abrí los ojos Tu respiración Indicaba Que te habías Dormido Rápidamente Te rodeé Con un brazo Y me fui De Argentina A recordar Un lugar Donde viví Una vez En Palo Alto No había nieve En Palo Alto Pero tenía Una habitación Con dos ventadas Que daban A la autopista Bayshore Tenía el refrigerador Cerca de la cama Cuando a media noche Me sentía Deshidratado Todo lo que tenía Que hacer Para apagar la sed Era alargar La mano Y abrirlo La luz interior Me mostraba Una botella Con agua fría Tenía un anafe Situado en el baño Cerca del lavatorio Cuando me afeitaba El agua de la bandeja Borboteaba Cerca de los gránulos De la jarra De café Una mañana Me senté En la cama Vestido Perfectamente afeitado Bebiendo un café Posponiendo Lo que había decidido Hacer Finalmente Marqué el número De Jim Houston En Santa Cruz Le pedí 75 dólares Me dijo Que no los tenía Su esposa Se había ido A México Por una semana Simplemente No los tenía Se había quedado Corto este mes Está bien Le dije Lo entiendo Y era verdad Hablamos un poco más Y luego colgamos No los tenía Terminé el café Más o menos Justo cuando el avión Despegaba Y se perdía En el atardecer Me volví en el asiento Para ver por última vez Las luces de Buenos Aires Luego Cerré los ojos Para el largo viaje De regreso Esta mañana Todo está cubierto De nieve Lo destacamos Me dices Que no dormiste Bien Te respondo Que yo tampoco Tuviste una noche Terrible Yo también Estamos Extraordinariamente Deferentes Y tiernos El uno Con el otro Como si advirtiéramos La fragilidad De nuestros mutuos Estados de alma Como si tuviéramos Como si supiéramos Lo que el otro sentía No lo sabíamos Por supuesto Nunca lo sabemos No importa Es la ternura La que me importa Es el regalo De esta mañana Que me mueve Y me sostiene Igual Que cada mañana El año que viene Esa primera semana En Santa Bárbara No fue lo peor La segunda semana Se cayó de cabeza Por beber justo Antes de una lectura En la esquina del bar Aquella misma semana Ella le quitó El micrófono De las manos A la cantante Y susurró Su propia canción De desamor Luego bailó Y luego Se cayó redonda Sobre una mesa Pero eso no fue Lo peor Tampoco Los metieron En la cárcel Esa misma semana No conducía Él Así que le ficharon Le dieron un pijama Y le encerraron En detox Le dijeron Que intentara Dormir algo Le dijeron Que podría ver A su mujer Por la mañana Pero ¿Cómo iba a dormir Si no le dejaban Cerrar la puerta De su habitación? Entraba la luz verde Del corredor Y se oía Llorar a un hombre A su mujer Le habían pedido Que dijera El alfabeto En el arcén En mitad de la noche Eso ya es Bastante raro Pero los polis Le pidieron También Que mantuviera El equilibrio Sobre una pierna Que cerraran los ojos E intentara tocarse La nariz Con el índice Se negó A todo La encerraron Por resistencia A la autoridad Él pagó la fianza Cuando salió De detox Condujeron de vuelta Haciendo el amor Con sus nombres Noches sin comienzo Que no tenían final Hablando de un pasado Como si realmente Lo tuvieran Diciéndose a sí mismos Que el año que viene El año que viene Por estas fechas Las cosas Iban a ser diferentes La pequeña habitación Era un buen ajuste De cuentas Palabras arrojadas Como piedras Contra las ventanas Ella gritaba Y gritaba Como el ángel Del juicio final Entonces Apareció el sol De repente Adensando el cielo De la mañana En el silencio repentino La pequeña habitación Resultaba Extrañamente vacía Mientras él Le secaba Las lágrimas Se parecía A todas las demás Habitaciones Pequeñas De la tierra En las que la luz Encuentra Dificultades Para entrar Habitaciones En las que la gente Se grita Y se hiere Y luego Siente pena Y soledad Incertidumbre La necesidad De amparo Con todo Ray A cada nuevo giro De su enfermedad Se preguntaba Qué podía hacer Con el tiempo Que le quedaba Eligió trabajar Y escribir Sus poemas A pesar del pánico Que le provocaba Su tumor cerebral Y más tarde En junio La reaparición Del tumor En los pulmones Su respuesta Al duro golpe Consistió En buscar Algo bueno Que celebrar Y el 17 de junio Nos casamos En Reno Nevada Fue una ceremonia Fue una ceremonia Muy carveriana En la pequeña iglesia Que está Frente al ayuntamiento Después Fuimos a jugar Al Harak Club Y gané Cada vez Que me tocaba Darle a la rueda No podía Dejar de ganar En los últimos días Ray sabía Que su relato Estaba llegando Al final Nos estábamos saliendo De esta historia Cariño Me decía Nos estamos Se consideraba Afortunado Por ser consciente De ello Aún tuvo Algo que celebrar Cuando se publicó Aquella primavera Desde donde llamó Su último libro De relatos Hubo un breve interludio En el sufrimiento mental Que le acarreaba Su enfermedad Y recibió De muy buen grado Y lleno de agradecimiento Las buenas críticas El ingreso En la Academia Americana Academia Americana Y en el Instituto De Artes Y Letras El doctorado En letras Por la Universidad De Hartford Y la Branders Medal For Excellence Me siento Como si estuviera Homenajeando Desde la tristeza Al artista Y al hombre También A esa particular Entidad Que fue nuestra relación Y que propició La maravillosa alquimia De nuestras vidas Una luminosidad Recíproca Hay un término Científico Que lo define Mutualidad Nos ayudamos Nos alimentamos Nos protegimos El uno al otro Y lo que es Más importante En el sentido Que le da Rilke A la expresión Protegimos Y guardamos La soledad Del otro Siempre Nos estábamos Preguntando ¿Qué es Lo que realmente Importa? Rai Fue mi estímulo Para escribir Relatos Y yo el suyo Para sus relatos Y sus poemas Poemas De los que Logró Extraer Su propio Equilibrio Espiritual Porque en el momento De su muerte Era, creo Uno de esos Escasos seres Purificados Para quien Como dice Tolstoy El amor Es la única Respuesta Disfrutó cada día La seguridad Y el confort Con que lo halagué Como dijo Simón de Beauvoir A las feministas Que le pedían Explicaciones Por la devoción Que sentía Por Sartre Dice Es que me gusta Trabajar En ese jardín Que está Al lado Del mío Echaré de menos Trabajar En ese jardín Tan real Y tan extraño El jardín De Rai Todo lo que Yo haya hecho Crecer en él Me fue devuelto Con el don De su interés Por mi propio Trabajo Tras su muerte Solo he encontrado Consuelo Ordenando Su último libro En casa Echo de menos Su encanto Su risa También su inagotable Generosidad Porque era Antes que ninguna Otra cosa Mi mejor amigo Todo lo que Puedas intuir Sobre Raymond Carver Que era Un hombre Dispuesto A hacer las cosas De manera decente Correcta Y generosa Es cierto Puedo asegurártelo Desde dentro Él era así Y logró ser así A pesar de llevar Una vida Bastante complicada Una de las partes De su último libro Se abre con una cita De Robert Lowell Dice Sin embargo ¿Por qué no decir Lo que sucedió? Me parece que resume Perfectamente La actitud vital Y literaria De Rai Me sentía culpable Por lo que había sucedido Se sentía culpable Por lo que había sucedido Y se ganó Su redención También La de alguno De nosotros Con su literatura Pocos días Después de su muerte Entré En su estudio De Port Ángeles El estudio Con el que Él siempre había soñado Con una chimenea Y una vida Del valle Y las montañas Con el mar al fondo Y me senté A su mesa Durante un rato Allí estaba sentada Sin más Entonces me agaché Y abrí un cajón Dentro encontré Una docena De carpetas Llenas de ideas Para futuros relatos Que le habrían ocupado Por lo menos Hasta 2015 Me duele Que no vayamos A tener oportunidad De leer esas historias Pero no puedo Sentirme triste Por eso Debo pensar En lo mucho Que fue capaz De darnos En tan poco tiempo Debemos aceptar La suerte Que eso supone Para nosotros Porque además Ray se consideraba Afortunado Y estaba agradecido Por ello E hizo todo lo posible Para mostrar Su agradecimiento Al mundo Y lo logró Una semana Después de su muerte Estaba con un amigo Junto a la tumba De Ray Contemplando El estrecho De Juan De Fuca Allá abajo Cuando él recordó Una frase De Rilke Y estaba presente En todo lugar Como la hora Del atardecer Termino ya Con el último fragmento Escrito por Ray Y conseguiste Lo que querías En esta vida Lo conseguí Y que querías Considerarme amado Sentirme amado Sobre la tierra Bueno, hasta aquí Lo que preparé De biografía Y quedó una ronda De poemas Que si queréis Aremos Y si no Hay algún poema más Madera de balsa Mi padre Está en el fogón Delante de una sartén Con sesos Y huevos Pero ¿Quién tiene ganas De comer algo Esta mañana? Me siento tan frágil Como la madera De una balsa Alguien acaba De decir algo Fue mi madre Que dijo Apostaría A que algo Relacionado Con el dinero Contribuyo Si no como Mi padre Se vuelve Desde el fogón Estoy en un agujero Imposible Hundirme más La luz Se filtra Desde la ventana Alguien llora Lo último Que recuerdo Es el olor A quemado De los sesos Y los huevos Toda la mañana Estuvieron En el cubo De la basura Mezclados Con otras cosas Poco después Él y yo Vamos en coche Hasta el vertedero A diez millas No hablamos Arrojamos las bolsas Y los cartones Al oscuro montón Chillidos de ratas Silvan Cuando salen De las bolsas Podridas Arrastrando la tripa Volvemos al coche Para mirar El fuego Y el humo El motor En marcha Huelo En mis dedos El pegamento Del avión Me mira Cuando me llevo Los dedos A la nariz Luego mira A lo lejos Otra vez Hacia la ciudad Quiere decir algo Pero no puede Está a muchas Mías de distancia Ambos estamos Muy lejos De aquí Y alguien Sigue llorando Es entonces Cuando empiezo A entender Cómo es posible Estar en un sitio Y en algún otro A la vez Zapatillas Los cuatro sentados En círculo Aquella tarde Carolina nos contaba Su sueño Cómo se despertó Ladrando una noche Y se encontró A su pequeño perro Teddy Al lado de la cama Mirándola El hombre Que entonces Era su marido También la miraba Mientras lo contaba Escuchaba atentamente Incluso sonreía Pero había algo En sus ojos Una forma De mirarla Una mirada Todos la teníamos Por entonces Salía con una mujer Llamada Jane Pero no se trata Aquí de juzgarle Ni a él Ni a Jane Ni a nadie Cada uno Fue contando Su sueño Yo no tenía Ninguno Miré a tus pies Subidos al sofá En zapatillas Todo lo que se me Ocurría decir Pero no lo hice Era que esas zapatillas Aún conservaban El calor Una noche Que las recogí De donde las habías dejado Te las dejé Junto a la cama Pero el edredón Se cayó Durante la noche Y las cubrió Por la mañana Las buscaste Por todos los lados Entonces Tu voz Desde arriba Encontré Mis zapatillas No tiene importancia Ya lo sé Se queda Entre nosotros Sin embargo Tiene su cosa Aquellas zapatillas Perdidas Y el grito De alegría Está bien Que haya pasado Hace un año O algo más Podía haber sido ayer O el día de antes ¿Qué más da? La alegría El grito Mi cuervo Un cuervo Se posó En el árbol En el árbol Que hay frente A mi ventana No era el cuervo El cuervo De Ted Bush Ni el cuervo De Galgay Ni el de Frost Ni el de Pasternak Ni el cuervo Ni el cuervo De Lorca Todo era uno De los cuervos De Homero Impregnados De sangre Coagulada Detrás la batalla Era solo Un cuervo Que jamás Encajó En parte alguna Ni hizo Nada digno De mención Se quedó ahí En esa rama Durante unos minutos Luego Alzó el vuelo Maravillosamente Y salió De mi vida Le faltó El cuervo De Edgar Allan Poe Es el más famoso Yo creo Durmiendo Se faltó Él durmió Sobre sus manos Sobre una roca Sobre sus pies Sobre los pies De algún desconocido Él durmió En micros En trenes En aviones Se durmió Estando de guardia Se durmió A un costado De la ruta Se durmió Apoyado En una bolsa De manzanas Él durmió En un baño Público En un galpón En el estadio Durmió En un Laguar Perdón Durmió En un jaguar Descapotable Y en la caja Y en la caja De una camioneta Durmió En los teatros En la cárcel Sobre los barcos Él durmió En casillas Desechas Y en una ocasión En un inmenso castillo Soportó Soportó dormido Las frías gotas Irá durmiendo Igual que un rey antiguo Hijo Esta mañana Me despertó una voz Que regresaba Desde mi infancia La voz dice Despiértate Y yo salto De la cama Es extraño Toda la noche En mis sueños Yo busqué Ese bendito lugar Donde mi madre Pueda vivir Y ser feliz Si queréis Que enloquezca Está bien Si ese No es tu deseo Por favor Sácame de acá Repetía la voz Me reconozco Único culpable Yo la mudé A esta ciudad Que odia Yo alquilé La casa Que odia Rodeada de vecinos Que odia Llena de muebles Que odia ¿Por qué no me diste La plata Para que yo lo gastara? Quiero volver a California Ahora Grita la voz Voy a morir Si me quedo ¿Vos querés que muera? Gime la voz Esta mañana en el mundo No existen respuestas A esta pregunta Ni a ninguna otra Suena el teléfono Y suena No deja de sonar No me acerco al aparato Tengo miedo de oír Una vez más La pronunciación De mi nombre El mismo nombre Que mi padre Escuchó durante Cincuenta y tres años Antes de abandonarnos En busca de su recompensa Murió después de decir Lleva estas cosas A la cocina Hijo La palabra hijo Emitida Desde sus labios Tembló en el aire Para que todos La oyeran La lapicera La lapicera Que no faltaba A la verdad Por todas sus preocupaciones Terminó dentro Del lavarropas Salió una hora Más tarde Y la tiraron Al secarropas Junto con un par De jeans viejos Y una camisa Cuadros Los días pasaron Y ella permaneció Recostada Tranquilamente Sobre el escritorio Que estaba Frente a la ventana Ella pensaba Que estaba Totalmente agotada Sin convicciones Sin voluntad Una mañana Poco antes Del amanecer Recuperó Antiguas fuerzas Y escribió Los campos Húmedos Duermen Bañados Por la luz De la luna Después De este esfuerzo Se quedó Muy quieta Nuevamente Vacía Sutilidad Terminada Él La sacudió La golpeó Sobre la tapa Del escritorio La dejó A un lado Abandonó Las pretensiones De hacerla Trabajar O casi Todas Sin embargo Ella realizó Un nuevo Esfuerzo Apeló A sus Últimas Reservas Esto es Lo que escribió Un viento Un viento Suave Y más allá Del ventanal Los árboles Flotan En el dorado Aire De la mañana Él trató De hacerla Escribir Algo más Pero eso Fue todo La lapicera Dejó De escribir Definitivamente Él la puso Con otras cosas Inservibles En el incinerador El tiempo Transcurrió Días O meses Y fue otra Lapicera Una que todavía No había Demostrado Nada La que con facilidad Escribió La oscuridad Se posa En las ramas Quédate Muy quieto No salgas De la casa Quédate Muy quieto Naturalmente Un claro En las nubes El macizo Perfil De las montañas Azules Que recortan El horizonte El amarillo Apagado De los rastrojos El río Muy negro ¿Qué estoy haciendo En este lugar? Solo Y cargado De culpas Me pregunto Sigo comiendo Las frambuesas De la fuente Sin hacerme problemas Si estuviera muerto Me recuerdo No podría saborearlas Nada es tan simple Sí Todo es así de simple Naturalmente Bueno Muy bien Poemas Que no tienen Hasta aquí Sí Son para la revista Escribí algún Eso Tomé algún poema Más Pero para la revista Para Para sumar material Y hay un libro ¿Verdad? Hay un libro ¿Pillaste ahí Poemas Que encontraste En internet O hay un libro De poemas No Tomé Las páginas De las que tomé Material Están al final De la biografía Las referencias Sí Las referencias Sí De las páginas No 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 encontré libros Pero Hay Bastante material Están los poemas Que traje Más los que Quedan para la revista Y todavía Había más material ¿Hay algún relato? Relatos no encontré Pero bueno Puedo enviar algún Porque sí encontré Algún relato suyo Están bien un poco Esas historias Cotidianas Hay algunas Un poco Pero bueno Digo que Puedo enviar Algún Algún enlace Para Para la revista De relatos Bueno Muy bien Muy bien Revista www.poesiamaspoesia.com Ahí está Todo esto Que hemos estado Leyendo Esos poemas Que tienen Además añadidos El vídeo del programa Y todos los poetas Anteriores Que hemos visto Así que Totalmente Gratuita Y te recomendamos Suscribirte Es gratis Y cada semana Recibes en tu correo electrónico El nuevo Poeta de la semana Muy bien Muy bien Muchas gracias Compañeras Gracias Gracias poesía Hasta la semana que viene Chao Gracias 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 No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Los problemas de salud mental Son cada día mayores Son necesarios profesionales cualificados Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis Impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica Y en formación continua en la escuela de psicoanálisis grupo 0 Súmate a un futuro brillante Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios Adiós 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 Adiós